Cerramos semana con cada vez más testimonios de mujeres que están revirando la historia de la primera denunciante, que es Dana Ponce. Así es. Salieron otras tres chicas, si no me equivoco, también a poner su denuncia. Una se llama Romina Sáquez, la otra se llama María Bobadilla, y la otra se apellida de León, la chica. No recuerdo su nombre, pero se apellida de León, la chica. Y expresaron diferentes historias que vivieron junto a Coco Levi, en donde se sintieron de algún modo abusadas o se sintieron de algún modo acosadas sexualmente. Y yo creo que es muy importante que estén alzando la voz, porque ya son muchas las denuncias. Se están sumando día con día más y más. Y bueno, esto sí podría armar un caso, ¿no?, para hacer justicia. Porque cuando una persona está en una posición de poder, Flor, y aprovecha esa posición de poder para sentenciar el trabajo de los demás, según los favores sexuales que hagas, pues eso es terrible, es de una bajeza y debería ser ya catalogado como un delito. Ahora, la denuncia de esta chica, Dana, no se ha quedado en redes sociales, que por ahí tenemos imágenes, cabina, si me las corren. No se ha quedado en redes sociales, sino que ella ya se presentó esta semana frente a la fiscalía, justamente para presentar su denuncia. Hay otra chica que también ya la hizo formal en la fiscalía y otras tantas que lo están haciendo en redes sociales, pero que de alguna manera ayudan al proceso, porque mientras más mujeres levanten la mano y cuenten su experiencia, para la autoridad y para el propio videocine será una sacudida fuerte para que efectivamente entablen una investigación y manifiesten una postura al respecto de estas denuncias, cosa que no ha ocurrido al cierre de la semana y que estamos esperando con urgencia. Es urgente, Analu, una postura por parte de videocine, ¿no crees? Así es, una postura contundente y en favor de la verdad y la justicia, que eso, o sea, independientemente de si son hombres o mujeres, es en favor de la verdad y la justicia. Usted tiene que hacer verdad y justicia en esta historia y realmente si él cometió esos delitos, pues bueno, que pague en tiempo y forma como debe de ser. Hay que decirlo, este video que sube Coco Levy, que por ahí tenemos imágenes, si me las corren, este video donde él se pronuncia inocente a las acusaciones de Dana Ponce, ha motivado a otras jóvenes a que denuncien porque les parece que la actitud de negación de Coco es inadmisible. Por supuesto, él tiene la presunción de la inocencia y nosotros como medios la obligación de decirlo. Y él ha dicho, Mario, que va a revirar también legalmente a la acusación de Dana. Así es, sí, sí, qué barbaridad. Y bueno, comenzó con una denuncia, otra, otra y bueno, ya ahora sí que están saliendo y saliendo. Está apareciendo a este amigo que ahora está en Israel, Römer, que de momento, de una de ellas para otra, suben y siguen surgiendo acusaciones al respecto. Y yo, ¿sabes por qué lo siento mucho? Por Talina. Me imagino que ella está muy preocupada por lo que está pasando en su familia, especialmente con Coco, que es uno de sus hijos que ella más cercano tiene Talina. Bueno, aquí debemos aprender a separar, ¿no? Porque una cosa es Talina Fernández y otra cosa son sus hijos. Y los padres no tienen la culpa de los posibles errores de los hijos, en este caso de lo que haya hecho o no hecho Coco Levi. Y creo que Talina Fernández lo ha hecho bien, lo ha hecho con inteligencia, por supuesto, manifestando su apoyo a su hijo Coco, diciendo que sabe quién es él, que sabe quiénes son sus hijos, pero en ningún momento se ha ido a atacar a la presunta víctima. No lo hizo porque es una mujer inteligente que sabe que tiene que haber sororidad en este tipo de temas, Analo. Sí, porque también ha de ser muy duro. O sea, yo no me imagino la posición como mamá es durísima. Simplemente es tu hijo y tú lo amas como es. Y si tu hijo está cometiendo delitos o está cometiendo faltas o se está equivocando o está tomando malas actitudes o lo que sea, uno no los deja de querer por eso. No sé si te acuerdas de un video que se hizo muy viral, Flor, sobre una señora que le dice a su hijo que está en el reclusorio, que si le falta algo, que lo quiere mucho. Y dice, ya mamá, olvídate de mí, yo ya soy un caso perdido. Y la mamá le dice, ¿cómo me voy a olvidar de ti si eres mi hijo y te amo? O sea, y puede ser el peor tu hijo, pero tú lo vas a amar. Entonces, yo entiendo la posición de Talina y no ha de ser nada fácil por lo que está atravesando. No, en absoluto, porque es la madre y, bueno, ella va a estar ahí para cuando su hijo lo necesite. Sí creo que en este momento, Coco, si yo estuviera en la posición de videocine, tal vez lo apartaría de su responsabilidad en tanto se hace una investigación.